¿Qué pasa Mariano? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, en el supercampo municipal de Pozo Blanco. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí de nuevo. Yo creo que teníamos que quitarnos la manjarilla ya, ¿no? Sí. Vamos a entrar al campo. No te miro. Vale. Miramos para allá y ya está. Para afuera. Uy, qué alivio. Vamos a grabar con la distancia adecuada y correspondiente entre nosotros, de seguridad. ¿Y qué vamos a hablar? Pues la portada, ¿no? El primer campo municipal de España, que es importante destacarlo, que hay algunos que se adjudican, pero sin embargo no tienen el papelito, que lo acreditan. Nosotros sí. Vale. Y vamos a ver un poquito de paz hoy. Un par de consejos de ejercicios que podemos trabajar con cosas que tenemos en la bolsa. Yo me voy a ir limpiando las manos para que no haya problemas, que yo veo el cacharrito este para limpiarse. ¿Quieres una ronda? Venga, ahora vamos a una partida. Joder, pero tú necesitas el doble, porque tienes unas manazas, tío. Esto. Tenemos un partido interesante que tenemos que comentar, porque hay la World Wolf Championship. W doble, no sé qué, ¿no? Sí, el campeonato del mundo, un nuevo campeonato del mundo, el primero tras la pandemia. Y el partido, nada menos, es de mis dos favoritos. Gran y de Chambé, o como se llaman. De Chambé, de Chambé, de Chambé. Brian. Exacto, el tío este grande, ¿no? Exacto. Así que son dos moles jugando, eso tiene que estar bien. ¿Sabías que Sergio García se convierte en este torneo en el jugador que más campeonato del mundo ha jugado? Con un total de 72. No lo sabía, pero lo le he ido esta mañana, ha ayudado. Sí, ¿no? Vale, vale. Es un dato importante, ¿eh? Es un dato importante. Porque Fim y Kesson no va a jugar. Si no, no lo puedo. Fim y Kesson se queda con una menos. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del turismo en Pozo Blanco, que también hay que recordarlo. Y de lo que nos dé la gana, como siempre, ¿eh? Sí, al final también vamos hablando de una cosa y terminamos por otra. Pues vengan con nosotros, síganos. ¿Qué vamos a hacer, José? Pues nada, un poquito de pap. ¿Qué quieres? ¿Que de una puñetera de parte de Diana? Sí, no estaría mal. Vale. ¿Y cuál es el ejemplo? Está bien, porque he cogido las cosas y no he cogido el par. Sí, tremendo. Pero bueno, tienes todo el par, aunque lo haces tú. Y así yo lo puedo más. Vaya, vaya. Como soy el profesor, yo ya lo di por hecho que esto lo hago bien. Un poquito de caradura, tiene más esto, ¿eh? Me toca a mí hacerlo. Vamos a hacer dos ejercicios sencillos, ¿vale? Que con dos, tres bolas y con cuatro tips, pues podemos hacer fácilmente, sin necesidad de comprar, como se ve mucha gente por ahí, que si un espejo, que si esto, que si otro, que son complementarios, pero que tampoco es necesario para poder practicar el par, ¿vale? El primero que vamos a trabajar va a ser un ejercicio de fuerza. Vamos a buscar un hoyo que tengamos que hacer posible que sea cuesta arriba y lo más recto posible, ¿vale? Nos vamos a llamar a cuajeras para practicar el par con ya muchas caídas, ¿no? Tampoco es cuestión de machacar ese embarde. Sí, sí. Según llegamos, no perder la moral. Exacto, entonces vamos a buscar este hoyo, ¿vale? Que más o menos el par recto, estamos hablando que es esta línea, ¿vale? Y vamos a poner un tip cada medio metro aproximadamente, ¿vale? Entonces, ponemos aquí uno, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Ahora el ejercicio lo podemos hacer o una bola, una bola, una bola o dos bolas. Yo lo hago como en dos partes. Si lo hacemos de una bola, metemos primero la primera, tantas veces hay que repetir hasta que consigamos meterla, del segundo, si fallamos no pasa nada, repetimos hasta meterla, lo mismo, lo mismo. Y la segunda parte la tenemos que hacer consecutiva, ¿vale? O sea, tiramos el primer tip, la metemos, pasamos al segundo, la metemos, pasamos al tercero, fallamos, inicio. ¿Vale? De manera que estos par importantes, que una vez fallamos por falta de concentración, y porque no practicamos, ¿vale? Los par de medio metro, un metro, esos tienen que ir al menos un 70 o 80% dentro. Pero va a quedar un poco largo así, pero vamos a pasar deprisa yo creo, ¿no? Bueno, lo podemos hacer rápido. A ver, yo lo voy por hecho grabadamente toda. Yo lo voy por hecho que no voy a meter ninguna. Sí, hombre. Ahí, la colocación del otro día. Vale. Bien. Lo que mejoro es que me tengo que agachar. ¿Sabes? La opción de jugar varias bolas a la misma vez tampoco pasa nada, ¿eh? Tengo de aquí otra cosa, no te preocupes. La posición mucho mejor, ¿eh? Que el otro día, ¿eh? Voy mejorando poco a poco. Ya me visteis ayer que di bola. Ya empecé a colocarlas. Estremitosamente solo fallé cinco. Bien, todo. ¡Ay! ¡Ay, qué mala leche! Toma, toma. Habría que empezar otra vez. ¿Eh? Habría que empezar otra vez. No, la primera ronda no. La primera ronda, patea otra vez en un sitio. Ah. Olvídate un poquito del hoyo y concéntrate en mover el palo. Y que la raya del palo coincide otra vez en el mismo sitio. Estaba apuntando bien. Perfecto. Si es que la meto todas. Yo lo que soy bueno es desde cinco metros. ¿De cinco metros para arriba? Para abajo. Ah, vale. Estaba apuntando bien. Pasado el palo y ya está. Soy bueno. No digo buena, muy buena. ¿Pero de qué te crees que tengo yo Handicap 6? ¿De meterlas todas? No, hombre. En algo tenía que ir. Porque en flexibilidad y agilidad... No. No, porque estoy geriátrico. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Como tú dices, ¿no? A la segunda fase, si quieres, no... ¿Qué hacemos? Lo mismo. Hacer lo mismo, pero de forma consecutiva. ¿Y en carrera o cómo? No, me va a decir que te haga una paradiña. Uf, ahí me he enganchado, pero he entrado. Es que esos palos de medio metro muchas veces se fallan por desconfianza. Lo damos tan por hecho... Sí. ...que perdemos la concentración. Y hay que darle... ¿Verdad? En este caso tendríamos que volver a empezar, ¿vale? Y conseguir hacerlo de forma directa. Es que me estoy enganchando, ¿sabes por qué? Porque yo creo que... Que... Que hace demasiado calor. Hombre, a mí no hace calor. Es la cara mola, ¿vale? Venga. El otro día pasaba más calor, ¿eh? Sí. Todavía hay que reconocerlo, ¿eh? Hoy se supone que las temperaturas son más bajas. Sí, algo mejor. Bueno, entonces el ejercicio es ese, ¿no? Este es uno para el tema de la fuerza. Sí. Y otro con el tema de la línea, ¿vale? Que sería un pad de un metro aproximadamente. Que lo haríamos en club. Con un paso es suficiente. Ajá. Y haremos la misma manera. Dos rondas, dos vueltas. Ajá. Una, meterla, aunque haya que repetir, las veces que desea. Aquí ya cambian las caídas. Claro. Trabajamos el pad de un metro. Que muchas veces... Solo está un poquito más complicado. Ahí no lo he hecho. ¿Qué pasa? Que ya vamos a trabajar un poco de lo que es la caída. Lo he hecho a propósito, ¿eh? Ah, vaya. Para que se vea la caída. Si me tengo la meta. Venga. Perfecto. Aquí ya estamos en caída. Hay que darle más suavito. Pero, vamos, no tiene mucho problema. No es una máquina, ¿eh? Si yo siempre he sido de aprochipat. Ya sabes que no soy un pegador. Hay que darle más caída, fíjate. He quedado fatal ahora. Abrir un poquito, que siempre abriéndome le pego mejor. Muy bien. Y esto, y sobre todo, pensamiento positivo, ¿verdad? Que yo de esto... ¿De eso sabes tú más que yo? Sí. Yo tengo un truco. Inspirar, soltar el aire, y darle. Y entrando. Muy bien. Casi lo has hecho del tirón. O sea que... Y porque estés hablando al mismo tiempo, desconcentrado. Sería un poquito la parte más complicada, ¿eh? Hacerlo de continuo. Porque ahí es donde trabaja un poco el coco. Pues muchas veces, los dos, tres pas, primero los tiramos. Pero como está obligado a meter ese cuarto, suele ser donde se suele fallar más. Bueno. Vale. O sea que son dos ejercicios muy dinámicos. O sea que puedes echar una buena mañana. Y luego para un poquito rematar todo, por ejemplo aquí en este green tenemos cuatro hoyos. Y lo que hago es un ejercicio de dos pas por hoyo. Bueno, yo te puedo garantizar seguramente que el... Mira, tirar al barro. El 100% de los handikas altos, simplemente aunque no tripateen, van a handikas. Sí, claro. Y son dos, tres, cuatro tripateos por vuelta, casi seguro. Entonces, si trabajamos lo que son los dos pas por hoyo. Dos pas, dos pas, dos pas. Nos vamos a habituar a que, sobre todo, el primer pas, aunque no entre, que se quede cerca. Y muchas veces parece que estamos obligados a meter ese primer pas. No. Apunta, dispara, que si no entre, que se quede en la cuarta y para adentro. Y como tenemos esto bien trabajado, bueno, va a resultar mucho más fácil poder meter ese segundo pas. Yo creo que lo que hacemos es pegar demasiadas bolas y muy poco estar aquí. Sí. Yo tuve un profesor que me dijo que a la alumno había que enseñarlo de green a ti y no de ti a green. También es verdad. Enseñar los primeros a patear, resultados más rápidos y terminar luego pegando allí, que al final aquello es lo más fácil, lo más difícil es esto. Bueno, esto, por cierto, voy a tirar una bola. Y nuestra querida regidora me está haciendo señas, pero no sé de qué. Así que, cuando estarás diciendo que costemos ya, que dejamos más, que pasemos a esos consejos tan divertidos que tienes. Bueno, que también habrá nuevos consejos, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Braia de Sambé o de Sambú o como se llame, porque no sé pronunciarlo, la verdad. ¿Y John Rao? Creo que John Rao... Mira lo que bueno soy, qué tipo tengo. Va a hacer menos que de Chambó. De Chambó, en el fondo, ten en cuenta que es una persona que está muy preparada, que trabaja mucho, mucho, mucho y un poquito va a contracorriente del resto del mundo. Completamente. Y esta semana pasada anterior, creo que le escoció bastante ese 10, ese desliz que tuvo, ¿no? Y jugar contra el número uno del mundo, y ese juego sólido que tiene RAN, creo que le va a hacer un poco el que se le escapa con un golpe y que no se le escaparía normalmente. ¿Tenemos el número uno para todo el año? Yo espero que sí. Sí, el otro día escuché una entrevista de RAN y la verdad que se le ve un tío muy seguro de lo que quiere, con una mentalidad muy positiva, y con el objetivo claro, pero también los pasos a seguir para tener ese objetivo claro. Que muchas veces, como yo digo a los alumnos, que sí, que sí, sobre todo a los chicos, ¿no? Sueña el positivo, quiere aprobar el examen, ¿vale? Pero si no estudia es complicado aprobar el examen, ¿no? Una cosa es sueñar y otra es pensar positivo. Exacto. Entonces yo creo que RAN, creo que posiblemente tengamos el número uno para tiempo, porque no veo a ROLI con esa mentalidad tan fuerte y ese momento que tiene RAN. Creo que vamos a tener RAN para tiempo, incluso lo que tú dices, puede ser que hasta final de año. Bueno, yo creo que sí, creo que por lo menos vamos a soñar con ello y también empezar en positivo. Siempre positivo, nunca negativo. Oye, tenemos la primera parte hecha. Qué bien. Pasamos a la segunda parte, pero tened en cuenta una cosa, que se nos olvidó el otro día el golf y anda un poco enfadado. ¿Sí? Sí. ¿Tú le ves por ahí? Allí se están moviendo un poquillo las hojillas de mala manera, ¿eh? Sí, yo también. ¿Te imaginas caer y tener que salir corriendo? Acaba de tirar un pack. Yo me voy a apartar. Va a tirar un pack, tío. Sí, ¿no? Que nos come. Y viene por nosotros. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me acabo de dar cuenta que tengo las llevas colgando, tío. Suena. Es un cascabel. Joder, a ti era un buen pack el golfi, ¿eh? Sí. Ya estás más tranquilito, ¿eh? Yo creo que en el fondo nos perdona, ¿eh? Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del golf? En el Club de Golfo Zolanco, a través de Academia Golf 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del golf. A través de un curso que está a través de la página de holagol.es, que está subvencionado por la Federación de Golf Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? ¿Solo para aquí? No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Ya ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por cierto. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado, y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del golf. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo y yo le hago un análisis del swing, se lo comento, o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno. ¿WhatsApp? WhatsApp 678-588-420. Pues ya está, Golf86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el WhatsApp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. Chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado. No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad y con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumodad 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centroi21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La HIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy Coaching Gold Radio y Televisión. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? En el Club de Golpozolanco, a través de Academia Gol 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del gol, a través de un curso que está a través de la página de holagol.es, que está subvencionado por la Federación de Gol Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? Solo para aquí. No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Ya ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por eso. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo y yo le hago una desi del swing, se lo comento, o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno, Whatsapp, Whatsapp 678-588-420. Pues ya está, Golf86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el Whatsapp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. Chao. Aquí estamos, segunda parte. No por ello menos importante. No por ello menos importante, esa muletilla que tanto apreciamos y que tanto nos gusta. Oye, teníamos un invitado pero no ha podido llegar porque tenía una cuestión importante, ya lo presentaremos en el próximo programa. Seguro. Oye, cuéntame cosas del campo. ¿Cuándo se creó el campo del Golf Pozo Blanco? El campo se creó en 1982, en marzo. Yo no había nacido, en 1982 no había nacido. Y yo tampoco. Fue en 82 y se creó el campo y luego el campo tal como se conoce, que es con el tema de los greeners, como estuvimos jugando el otro día en el 8-7, en el Pati Green, si ya fue en el año, si no mal esto lo recuerdo un poco, en el año 90, 91, 92, en esa época. Pero ya se estaba construyendo anteriormente. O sea que al principio los greeners eran de arena, como los primitivos. Pero los campos rústicos, ¿no? Los campos rústicos, como el de nuestro amigo Ángel, que comenté el otro día, que había cogido allí en su chalet y había limpiado la zona de arena y tenía allí su hoyito. Y así se empieza, ¿no? El gol en Pozo Blanco es un poco eso, el inicio como el gol real, ¿no? Como en Escocia se creó, ¿no? De casualidad, como quien dice. Y no era casualidad, el gol ya estaba más que inventado. O sea que al igual aquí un poquito ha sido especial, se vive de manera especial. Es una pena que el Valle haya casi 54.000 personas y no juegue tanta gente, ¿no? Eso un poco hace daño al marketing negativo que tiene el gol en general, ¿eh? El típico turismo, turista, el buque, tal, tal. El gol es bastante accesible, además lo hemos comentado en los anuncios, como habéis podido ver. Ah, sí. En que es muy económico jugar al gol y hay muchos campos de gol que son económicos, ¿eh? No el gol tiene que ser caro. Y hacemos mucho hincapié en eso. Aquí te puedes hacer socio por muy poco dinero, pero poco dinero de verdad, que no voy a decirlo. Porque no se lo van a creer a lo mejor, ¿eh? No, no, pero bueno. Y puedes jugar por muy poco dinero también. Y es un buen campo, está bien equilibrado, se han jugado torneos de todo tipo. Hablábamos que ahora en octubre, noviembre, cumplirá dos años del match play de profesionales que tú jugaste. Y que ganó nuestro amigo Heredia, ¿verdad? Exacto. García Heredia, Alfredo García Heredia. Pero se han jugado muchos otros torneos de profesionales y se juegan permanentemente aquí, ¿verdad? Bueno, aquí una de las competiciones que más un poco nos gusta, sobre todo en hacer hincapié en traer, pues bueno, el circuito Señor Andalucía, el pequecircuito. Hay una liga de promoción de pitch and pass para la gente que está empezando, que yo fomento mucho el pitch and pass porque a la gente que está empezando es un recorrido, un gol fácil. En el sentido de que con dos golpes, como quien dice, aunque le dais mal, la bola está en green y puedes patear y seguir jugando, que le cuesta mucho a la gente. Y luego sí hemos tenido, pues bueno, tenemos durante todo el año una liga, una regularidad que se hace de verano a verano prácticamente y que luego los 12 primeros clasificados pues juegan una raida. Hay un patrocinador habitualmente y hay dos equipos, el patrocinador y el equipo de la junta directiva y hay un capitán, escoge y jugamos una raida que se vio unas sensaciones muy bonitas, la verdad. Los patrocinadores también a nosotros nos vendría bien, uno de cerveza, por ejemplo, porque nos está cayendo un sol de justicia a las 12 de la mañana. Hombre, yo de gafas del sol también, aunque yo las tengo puestas, pero joder, me hacen un pucadón aquí, estas más deportivas vendrían mejor. Y de tortilla y patata también, porque tengo un hambre que no veo, o de jamón, de jamón mismo, ¿no? ¿Qué te gusta más, de jamón yo o de jamón? Y te de jamón mismo. Oye, vamos a empezar, ya lo dijimos el otro día, pero vamos a continuar aquí procurando hacer un programa mínimo todas las semanas, dar un consejo todas las semanas, pero también la idea es empezar a traer amigos a que vengan a jugar con nosotros al golf, ¿no? Yo creo que en unos 15 días vamos a conseguir hacer el primer programa, ¿verdad? Yo creo que sí, hay cosas avanzadas. Cierto es que hace calor, que la gente está de vacaciones, pero poca, porque la verdad es que están las cosas un poco crudas con el tema del COVID en todo el mundo y también aquí en España. Bueno, aquí peor, porque, bueno, no me voy a meter en política, tranquilos, no me meto en política. No, que si no hacemos tres u otras partes. Yo creo que nos vamos a poner un objetivo. Esta semana no, la que viene tampoco, a la otra e intentar tener ya alguien aquí. Todavía bien. Sí, todavía no sabemos quién, ¿no? Pero a ver qué se nos ocurre. Ya hacemos un programa de descanso, disfrute de golf de Pozo Blanco, ¿te parece? Sí, además, descanso, aquí se descansa muy bien, no hay mucho ruido, la verdad. Y disfrutar, pues se disfruta, en un entorno más que ya el entorno se disfruta. Siempre digo que el encanto de este campo, aparte del campo como esté en qué condiciones, es que el entorno ya enamora, y el entorno enamora en las cuatro estaciones del año. Son cuatro estaciones, el campo está totalmente diferente, y tiene también su encanto, tanto en el invierno, como el verano, como la primavera, espectacular, evidentemente, como incluso el otoño. Además, a mí me están señalando que hay unos preciosos arbolitos de alcornoques y un maravilloso entorno del Starlight, que aquí hay Starlight, además, es una reserva de Starlight. ¿Tú ya lo conoces un poco? Un poco, bueno, yo no veo nada, yo cuando decís, no, ahí está, no sé qué, no veo. Luego ya, sí, me lo decís, a veces lo veo. Bueno, la silla del este con el carro, el carro de la compra. Sí, yo la uso con la descripción de que es como un carro del Mercadona, pero con una asa más larga, de, sí, esa es muy buena. Esa descripción, amigo, se me ha quedado ya, a mí no hubiesen dicho, con cinco años, yo creo que se me hubiese quedado también para toda la vida, igual que ahora, ¿eh? Está buena, está buena. Y esto, y también lo que hay aquí es una reserva cinegética brutal, ¿no? El tema de aves, aquí hay una reserva espectacular, además es curioso con este campo, en esta posición, cuando cae la tarde, ¿verdad? Se ve pasar, dicen que son estorninos, ¿no? Estorninos, dijeron ayer que... Van todos juntos y que luego hacen no sé qué movimientos y... Es una nube negra, que además se suele juntar aquí en la parte del polígono, y es una nube negra que van haciendo diferentes formas, se van moviendo, la verdad que es muy bonito y es curioso porque siempre a la misma hora, en el momento que se va el sol, desaparece. Sí, sí, exactamente, pum. Pasan por aquí, bastante, ¿eh? Mi mujer obsesionada, bueno, teniendo que convivir con un obsesivo como yo, pensaba que eran vampiros, digo, murciélagos, pero bueno, es porque soy así yo, no por otra cosa. Es lo que eres un murciélago, ¿eh? Claro, claro. Oye, hay una cosa que queríamos enseñar, que está en la puerta justo de la entrada, según entras a la derecha, que es un gallo en un pozo, ¿no? Es un pozo, ahí nosotros, nosotros me refiero al club, se quiso representar un poco el Pozo Viejo, que se llama aquí en Pozo Blanco. Lo vi el otro día, en una plaza que hay. Es una plaza, una encina muy grande y con un pozo, no es el pozo real del por qué se llama el Pozo Blanco, sino era un poco más arriba, pero el Pozo Blanco se creó por un cruce de camino, y tengo entendido que es una epidemia que hubo en diferentes pueblos, y bueno, esa salida, pues el cruce de caminos coincidió ahí, alrededor de un pozo, y que al final, en esa época, las gallinas no son como ahora que están en un corral, las gallinas y los animales estaban a su ancha y hacían lo que querían. Entonces, claro, el pozo estaba blanco, y al final un poco nos vemos en el Pozo Blanco, ¿no? En el Pozo Blanco, en el Pozo Blanco. Así se creó el pueblo, qué curioso. Y alrededor de ahí hay unas casas, la Casa de la Viga, que es un museo de lo que es la historia de Pozo Blanco, y alrededor de ahí se fue creando lo que es hoy en día Pozo Blanco. Un poquito brevemente, ¿vale? Evidentemente, iríamos contando exactamente la historia exacta, y que es muy bonita, Pozo Blanco es uno de los pueblos más jóvenes del Valle de los Pedroches, que también tiene su historia, pero sí es cierto que Pozo Blanco tiene historia porque los demás pueblos también tienen historia, y los demás pueblos tienen historia porque también Pozo Blanco tiene historia. Entonces, ir grabando en distintos sitios yo creo que debemos hacerlo para ir enseñando todo el Valle de los Pedroches, ¿te parece? Sí. Vamos a ver el Pozo y acabamos ahí el programa. Vamos al pollo. Vamos a ver el pollo. No se vayan, que ahora enlaza, según estoy acabando yo, pum, ya salimos ahí. En breve. Oye, la historia de Pozo Blanco, vamos a ver el pozo, ¿no? Y el gallo. Ahí está. El gallo que lo tuvieron camarrado bien porque desaparecía de vez en cuando, se conoce aquí la gente que hace... Sí, aquí ha habido bastantes gallos, ya tanto en el pozo de Pozo Blanco como aquí también. O sea que la gente parece que se ha querido hacer su pozo. Y mira, pero bien, una representación un poco, pues bueno, de lo que es Pozo Blanco, ¿no? Que no es separado, es junto, ¿eh? Que aunque lo escribas y te lo separa, pero es junto. Sí, sí, Pozo Blanco es junto. Y ponen otras cosas también en vez de Pozo Blanco, pero bueno, es Pozo Blanco todo junto. Vale, la representación de la encina, la dehesa, evidentemente, y lo que es el pozo con el gallo, que es como representación un poco del por qué ese blanco, ¿no? Ahí dice una historia que los moros le conocen como Pozo Blanco como Pozo Negro. ¿Ah, sí? Sí, porque aquí en la altura donde estamos nosotros, era el frente, donde hubo las batallas cuando las conquistas de España y los moros, pues, muy bien, cayeron muchos aquí y decían que iban a Pozo Negro, no a Pozo Blanco. Claro, ¿verdad? Estaban intentando llegar a Córdoba para conquistarla. Exacto, así que... Bueno, seguiremos hablando de la historia de Pozo Blanco, seguiremos hablando de Pozo Blanco, seguiremos hablando del turismo de Pozo Blanco y de todo el Valle de los Pedroches, y seguiremos hablando de golf, pero eso será en el próximo programa. Sí, o lo hacemos de otra cosa. No sé. ¿Lo hacemos de otra cosa? ¿Y ya como sorpresa? Pues es una idea, ¿eh? En vez de golf nos desplazamos de sí. El próximo programa, no sabemos de qué va a ser, pero va a ser Sport & Golf, pero ya veremos de qué. ¿De qué deporte, no? No sé si era golf, sport o las dos cosas o nada. O hay por solo, ¿no? Yo insisto, un patrocinador de cervezas y ya verás cómo hacemos los programas mucho más fluidos. Seguro, seguro. ¿Más? Pues nos ponemos las mascarillas. Me la has dejado en la bolsa, macho. Bueno, pues ahora yo la tengo, vete a por ella. Yo además la tengo patrocinada por nosotros mismos. Bueno, pero sí te doy una rondita y recuerden, medidas de seguridad, esto no se ha acabado y hace falta tener mucho cuidado. Bueno, volvemos en el próximo programa, que por cierto yo voy a tener uno, van a ver el próximo programa que van a ver, es con Jordi Villacampa, una figura del baloncesto español y un gran jugador de golf. Les va a sorprender. Pero volvemos, ya está, en dos, tres días estamos de vuelta. Chao. Chao, chao. Chao. Habla tú algo. Hola, 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 hola. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Hola, acción. Hostia, me he quedado pillado. No te preocupes. Toma falsa. Que yo sepa, vamos. Claro, a nosotros no, vamos. Ya, 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 ya. Hemos tenido momento barrita de luna. Es que sonaba. Vamos Coaching Gold Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.